¡Hola! ¡Muy buenas! Aquí Wim Waka. Seguimos con el Mundial de Brasil 2014. Ya sabemos cómo ha quedado España, que ha quedado eliminada en la primera fase de grupos. Pero bueno, vamos a completar esta fase. Nosotros con el partido de Australia contra España. Ya sabéis, España ha perdido con Chile. Enhorabuena a todos los chilenos. Felicidad victoria. Y bueno, os deseo mucha suerte en este Mundial. Según la clasificación que tenía yo, esto sería así. España con 6 puntos, 3 goles a favor, Chile con 3, con 0 goles, Holanda con 3 puntos, 0 goles. Y Australia con 0 puntos y menos 3. Pero esto es ficticio, ya lo sabéis. Y vamos a jugar este partido tal cual, como salga, el resultado o lo que sea. Estamos escuchando el himno de Australia. Yr. Y ESAS17. ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡Gracias! Luis Argonés y luego Vicente del Bosque supieron meter un poquito más de cada equipo Al final estamos todos implicados en esto, hasta nosotros Este partido lo va a arbitrar Manuel Ruy Barbosa Bueno, va a dar comienzo el partido Tercer y último encuentro de la fase de grupos Ahí tenemos a Villa y Iniesta En el saque inicial, Iniesta, Barachá y Alonso Alonso Jugando con Ramos Vamos con Coque Sabio Alonso Jordi Alba Y Centro Que la despeja del defensa australiano Y el primer córner Y fuera Remate de Busquets Que se va fuera Primera ocasión de gol Del partido Consiguió meter la cabeza Ese gran envío Desde la banda Pero no lo suficiente Para conseguir un remate de calidad Saque el guardameta australiano Al centro del campo Javi Martínez Javi Martínez recupera Va jugando Nos recuperamos Iniesta Iniesta se va a la banda Al centro Compresión en el centro Ahí vamos Otra es ella Tenta recuperar No lo conseguimos Están jugando por la banda Atención Pueden crear ocasión Ojo centran Y fuera No veis cuidado Fuera Primera ocasión De Australia también Minuto 9 Saque de portería Casillas Piquicueta Volviendo de Busquets Javi Alonso Javi Alonso Con el cuero Este chico Es un auténtico jugón Es un organismo El centro Una auténtica bendición Para los delanteros Javi Alonso Javi 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 Genera peligro Van para el portero De Australia Y Decide sacar en largo El centro Recuperamos otra vez Un pelota para ellos Una general jugada Entra Jordi Alba Busquets Pedro Pedro se escapa por la banda No Lo consigue Volvemos a perderla Ahí está Australia Jugando Recuperamos Ahí está Le van Saque de banda Para ellos Minuto 17 De la primera parte El 0-0 Sigue en el marcador Vamos ahí Eso ha sido falta Según el árbitro Sigue la jugada Ahí Koke Que sí que hace falta La invitada Y Sigue en corto Que le damos Atención Iniesta 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 Dos para dos Y vaya error Que he tenido ahí Un pase claro Para Villa Vamos ahí Está Pedro Pedro Iniesta Y Hostia Al palo Corner Está a punto de entrar Esa es la forma En la forma en que robó la pelota El olso va a centrar Y Espeja Australia Balón en el centro Y eso Vamos a jugar la tarjeta ahí un poco Villa Puede jugarla con sus compañeros Villa Pierde Saque de banda Busquets La pierde Atención ahora sí Peligro Ojo Ojo Estamos entrando en terreno peligroso ya Sécala Uf Va a haber tarjeta El árbitro se dirige hacia él Tarjeta amarilla Javi Martínez Javi Martínez Javi Martínez Se ha tirado al suelo Paco Y se llevó al rival por delante Se ha llevado Allá ha puesto Parece que la falta es dura Parece que el colegiado acertó Se aproxima otro futbolista Podrían intentar una jugada ensayada Feveronzo Falta de nuevo No podría ser tarjeta Se ha quedado rápido Atención Javi Martínez despeja Javi Martínez despeja Ahí Martínez, otra jueves Ahí recuperando Busquets Villa Fondo con Busquets Ahí está, Iniesta Responda a Pedro, no lo consigue Recupera de nuevo Iniesta Iniesta, entró Ahí, ahí Es si fuera de juego, igualmente no entraba Si hubiera entrado era otra cosa, discutirlo No hubiera entrado, así que No perdamos el tiempo Ok Bueno, Azpilicueta, Pedro Desde ahí podría incluso tirar De Alonso Serenso a Villa Y fuera Mira, el tiro sale muy desviado, no he conseguido el contacto que quería con el balón Minuto 39, a punto de finalizar la primera parte Va a Australia Aparte de la jugada que ya en el minuto 9, no ha generado mucho más peligro Saque de banda para Australia Ahí está Ahí está Conseguir recuperar De banda Australia Ojo Martínez Coque Coque Busquets Pedro 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 Las inociones Lo sacan de atrás Ya el mediocentro del campo Busquets Lleva el balón Xavi Alonso Cuatro minutos de prolongación Atención Uff Javi Martínez ha cortado Esa pelota que era Muy peligrosa Iniesta Yo creo que con esta jugada se va a acabar ya la primera parte Xavi Alonso Es Eso es lo que tienes que hacer Cuando pierdas el balón Y Fin de la primera parte El marcador de 0-0 Empate a 0 Encuentro igualado Y la posición Mira También está muy pareja Me gusta verlo No como a ti Paco Pues anda que tú Si yo tuviera que apostar No sabría por quién El que quiera ganar Tendrá que arriesgar ahora Comenzamos la segunda parte El marcador es 0-0 Encuentro del honor Encuentro del ejercicio Que haría que se vea la primera de grupo Y a punto Ha estado a marcar Australia Que así ya ha estado enorme Pedro jugando Don Villa No llega Rupera Australia Que parece que sale mejor colocada en esta segunda parte Rupera Coque Vuelve a recuperar a Australia ¿Qué me está pasando? Ahí está Xavi Alonso Alonso jugando con Iniesta Iniesta Nada La pelota que no llega La pelota que no llega En Australia Volvemos a recuperar Atención Busquets Busquets para Para Pedro No Busquets Tendremos que entrar Pase Chute El portero Uy Javi Martínez Que está viendo ahí a punto a punto La roja Este jugador está poniendo a prueba La paciencia del colegiado Eso es lo que dice Manolo Lama También Ojo 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 La otra opción Hostia Lo que me está costando Ahí La defensa Vamos Iniesta Salgo Iniesta Iniesta Se entra Corre Hay un cambio en Australia Zalberstiano Entra Sale Zanik Operando en el centro Ahí está Koke Koke con Iniesta No Mala pérdida Skets Y la ventaja El árbitro Atención Que su posición Empieza a ser peligrosa Es que es nada Koke Envía hacia adelante Para despejar El malpata en Busquets Y sale del terreno del juego Saque de banda Para Australia Ahí está Ojo Ojo Villa Villa Mala Bueno Vamos a hacer un cambio Triple en la selección Vamos a darle un poquito De aire fresco A esto Sale Xavi Fábregas Y Dio Costa Al campo Se va Koke Xavi Lanzo Y Villa Pero Australia También hay un cambio Ahí está Sale Troisi Y entra Taggart Y vamos a ver Si conseguimos Cambiar un poco La imagen del partido En la que Australia En esta segunda parte Como digo Está Bastante Está dando bastantes problemas Busquets Buscando la pelota Ojo Ojo Javi Martínez Está haciendo un partidazo Aparte de que tiene la tarjeta Está haciendo un partidazo Yo creo que es el mejor del partido De la selección Ahí está Iniesta Recuperando Busquets Iniesta Iniesta Centro Nada Ahí Costa Y está a punto De recuperar Venga vamos Xavi Venga Xavi Xavi Recupera Xavi solo Xavi Nada Hasta la cocina Y nada Uff Se escapan Javi Martínez Es un muro Hoy es un muro Javi Martínez Busquets Busquets Con Diego Costa Centro Diego Costa Que se va afuera Otro cambio de Australia Entra Halloran Y sale Y sale Y sale aquí En estos partidos Manolo Un par de piernas frescas Pueden romper el equilibrio Y sale Xavi Aquí está Xavi Xavi Se sale con la suya Centro Ha pegado el segundo palo hasta punto Costa y después Pedro No pudo ser Saque de banda para Australia Minutos 79 ya 0-0 Esto dejaría con 7 puntos La selección Dicticios Ahí está Ramos, Ramos, Ramos Ojo Uf Uf, lo que ha parado Casillas Será gol Cuidado con el córner Minuto 81 No me vengan las sorpresas al final Y Martínez Iniesta Diego Costa Jugando con Xavi Xavi sigue Xavi Iniesta Perdida Y saque de banda para España Ahí está Centro y La ha quitado en la cabeza Diego Costa Ahí está Fábregas La primera vez que lo veo, creo El partido Ahora dice que ha hecho el cambio Ahí está Ramos Ramos cuando Javier Martínez Javier Martínez en largo Hace Iniesta Que la vuelve a perder Tiene su día hoy Fábregas Y ahora Iniesta 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 se va Venga Iniesta, venga Iniesta Diego Costa está ahí esperando Y Ahora vuelve a sacar la defensa australiana Que está tremenda Ahí Pedro Nada Nuevo Busquets La pelea La pelea Vámonos Vámonos Se centra Diego Costa Una de estas tiene que caer Y Xavi Corner Va a ser la última Cuadra del partido Menudo 90 Añadido 2 Estamos viendo la repetición De la última ocasión de Australia Y va a sacar Pedro Pedro Se ha dado de nuevo la defensa australiana Que está tremenda De 10 hoy Y Final del partido 0-0 Ni para el uno ni para el otro Clasificación virtual España con 7 puntos Australia con 1 Y esperando al otro Clasificado Entre el partido Entre Holanda y Chile Esto es virtual Lo vuelvo a repetir Os espero en el próximo Episodio Contra El segundo Del grupo A El segundo El segundo El segundo El segundo